Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el complemento circunstancial. El complemento circunstancial es esa expresión, o ese grupo de palabras que se refieren al lugar, cantidad, tiempo, modo, afirmación, negación o duda de la acción que se está realizando. Lo llamamos complemento circunstancial porque es la circunstancia en la que se está desarrollando algo. Por ejemplo... Estuvimos todos en el parque. Aquí la acción es estuvimos, ¿cierto?, del verbo estar. ¿Quiénes? Todos. En este caso sería un pronombre o un sujeto. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos en el parque. Y esto me está indicando a mí un lugar. En el análisis sintáctico de la oración a esto le llamamos complemento circunstancial de lugar. En este ejemplo, los niños comieron demasiado. Me estoy preguntando, ¿cuánto comieron los niños? O sea que se está refiriendo a cantidad. En este caso, los niños, es el sujeto, comieron, que es el verbo, y demasiado. Demasiado. Demasiado me está indicando a mí cantidad. Esto quiere decir que esto es un complemento circunstancial de cantidad. Veamos este ejemplo. ¿Jugaron fútbol durante la tarde? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el verbo jugar. Jugar. Esto que es un complemento directo. Y nos preguntamos, ¿cuándo jugaron? Es decir, me está indicando un tiempo. Este grupito de palabras lo vamos a llamar complemento circunstancial de tiempo. En este ejemplo, hicieron la tarea fácilmente, nos estamos preguntando, ¿cómo hicieron la tarea? Este cómo me está representando a mí el modo. ¿Cómo hicieron la tarea? Fácilmente. Esto quiere decir que esto es un complemento circunstancial de modo. Veamos este otro ejemplo. Si nos preguntan si llegaron los pasajes, respondemos, sí llegaron los pasajes. Este sí me está respondiendo y además me está reafirmando la acción. Podemos decir llegaron, pero lo quiero reafirmar. Sí llegaron los pasajes. Esto quiere decir que estoy afirmando. Es decir que es un complemento circunstancial de afirmación. ¿Y cuál es el complemento circunstancial de afirmación acá? Complemento circunstancial de afirmación. Para la negación, negamos el verbo. En este caso, que es de negación, no llegaron los pasajes. Pues decimos que es un complemento circunstancial de negación. En este ejemplo, tenemos la acción, haya estudiado para la lección. Decimos, quizás haya estudiado para la lección. Como decir también, de pronto haya estudiado. Esto que me está generando a mí una duda, porque no sé si sí o si no, es lo que llamamos duda. A esto le vamos a conocer como complemento circunstancial de duda, porque me está haciendo dudar del verbo. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!